Para miles de migrantes centroamericanos, la bestia representa un sueño, pero se puede convertir en una pesadilla. Este es el otro recorrido de la bestia por la ruta del infierno. La estación del tren de Lechería se ve muy tranquila. Es martes 13 y creo que es buen día para iniciar el viaje por la ruta del infierno. A las 6 de la tarde con 45 minutos aparecen en Lechería ocho migrantes centroamericanos. María, José e Inés vienen juntos. Son salvadoreños y salieron de su país hace ocho días. Para llegar hasta Lechería, los tres salvadoreños cruzaron Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Tlaxcala, mil kilómetros montados en el tren. Inés dice que fueron días de sufrimiento, pero sobre todo muy difíciles, porque vienen cuidando a María. Y no es fácil andar con ella, porque ella ha subido el tren, tenemos que verla cómo, se sube ella primero, para después de subirnos a otro. Esta es la segunda vez que Inés cruza México montado en el lomo de la bestia. La primera vez fue hace ocho años, y llegó hasta la frontera de Nuevo Laredo, y al cruzar Estados Unidos lo deportaron. En esta ocasión viene buscando la ruta del infierno. Ahora voy a cambiar la ruta, a ver qué es esto. Porque aquí por ladero dicen que está bien difícil. Así que no sé cómo, porque dicen que lo secuestran aún y todo eso. Hasta hace un año, la ruta natural de los migrantes centroamericanos que viajan en la bestia era hacia Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas, por ser la más corta, mil kilómetros. Pero los Zetas la convirtieron en el terror de los secuestros, las extorsiones y las ejecuciones a sangre fría. Hoy la nueva ruta es la del Pacífico con destino a Mexicali y Baja California. Es la ruta larga con 2.600 kilómetros, 1.600 kilómetros más de frío, hambre, desvelos y las temperaturas extremas del desierto de Altar. Le llaman la ruta del infierno. Es el otro recorrido de la bestia. Poco antes de las 8 de la noche, la presencia de la bestia rompió la tranquilidad en Lechería. Para los centroamericanos era el momento de seguir adelante. Para nosotros aquí comenzaba el otro recorrido de la bestia. Si me vengo de Honduras, van a matar gente. Este es mi dicho, si no estoy enojado, les deseo mucha suerte a todos los mojados para que cuando crucen México, tenga mucho cuidado, porque si no es la línea, van a quedar tirados. Arcángel y los jóvenes con los que va son hondureños. Todos llevan como destino la ciudad de Caborca, Sonura. No es que sea delincuente, sino que por el frío. Días después, los jóvenes hondureños me revelaron que van a Caborca a burriar, a cruzar el desierto cargando una mochila con marihuana. Ese es su pasaporte a Estados Unidos. Y ahora entiendo por qué Arcángel compuso esta canción. Y esto no me pasa solo a mí, a todos los mojados que salimos de Honduras, por necesidad que cruzamos la frontera y nos vienen a arrestar. Te usamos la mochila para poder cruzar. Guau, qué mal, y de la cárcel del norte yo me quiero juzgar, porque ni un puro de monta me dejan fumar. Una cosa silencio. Como hace 13 años otra vez voy montado en el lomo de la bestia, con mis compañeros Alejandro y Emiliano. Por delante tenemos más de 2.600 kilómetros de una ruta que los migrantes centroamericanos decidieron tomar porque afirman que es más segura. Pero como dicen ellos, más sufrida. Este es el otro recorrido de la bestia. 106 horas montados en el tren desde Lechería Estado de México hasta Mexicali, Baja California. La historia apenas comienza. Viajamos toda la noche y toda la madrugada trepados en el lomo de la bestia desde Lechería Estado de México hasta Celaya, Guanajuato. El frío caló fuerte y los migrantes solo se taparon con nubles negros. Son las 5 de la mañana con 35 minutos, lo que quiere decir que llevamos prácticamente 10 horas montados en el lomo de la bestia. Ha sido un viaje agotador, con mucho frío, muy cansado. En Celaya nos bajaron del tren guardias de seguridad. Agarren sus cosas porque ya no se van a volver a subir. Purgamos la vigilancia y todos volvemos a subir al mismo tren para seguir adelante. Así es la vida del migrante. Nos bajan del tren y se vuelven a subir. Llegamos a Irapuato después de la primera etapa de 14 horas seguidas montados en la bestia. En Irapuato tomamos un descanso. Aquí conocimos a Francisco, le dicen el Nica, porque es nicaragüense. Tiene 50 años de edad. Durante la guerra formó parte del ejército sandinista. Y desde hace 15 años es migrante del tren. A mí me he sacado 4 veces ya desde el hospital. En Irapuato se integraron otros jóvenes hondureños. Resultó que todos se conocían. También ellos iban a Caborca, Sonora. También iban a borrar marihuana para cruzar Estados Unidos. A la una de la tarde apareció el tren que va a Guadalajara. Nuestro próximo destino. Corrimos para alcanzarlo, pero se detuvo y todos pudimos subir sin riesgo. El tren esperó más de una hora porque había tráfico en la vía. A las 2 de la tarde, por fin, comenzó a avanzar la temida bestia. La muerte es neja. Bueno, no, no, no se juega. Este es un pequeño error y no perdona. El tren se detuvo un par de veces más. El sol seguía castigándonos con fuerza y los migrantes aprovecharon para refrescarse en este pequeño lago. María, la única mujer en el tren, se veía cansada. Ese día no quiso comer nada. El NICA me reveló que en el año 2009 fue secuestrado por los Zetas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Le pidieron 6 mil dólares a cambio de su libertad, a cambio de su vida. El NICA dice que fue rescatado por la marina y va de regreso a Estados Unidos, pero ahora por la ruta del Pacífico. La ruta larga, la más sufrida, porque dice que ya no quiere saber nada de Nuevo Laredo. Para mí no es un sueño americano, eso es venir a buscar la muerte. La bestia siguió avanzando. Al llegar la tarde, los migrantes abrieron una góndola que transportaba maíz y algunos se metieron para protegerse del intenso frío de la madrugada. María se fue dormida sobre el techo del vagón. Llegamos a Guadalajara, Jalisco, a las 5 de la madrugada, después de un viaje de 15 horas. Hasta aquí llevábamos acumuladas 29 horas montados en el tren. Habíamos avanzado 550 kilómetros y nos faltaban 2 mil de esta, la ruta del infierno. Salimos del patio de la estación. El NICA dice que es mejor caminar bajo el cobijo de la oscuridad. Los jóvenes hondureños se separaron aquí. El NICA, los tres salvadoreños y Edgardo de Guatemala caminamos hasta el sitio donde sale el tren a nuestro siguiente destino, Mazatlán-Sinácula. Pero el próximo tren saldrá hasta las 10 de la noche y lo tendremos que esperar. El día fue largo en este lugar, que es una especie de purgatorio en la ruta del infierno. Está repleto de hombres y mujeres que están más allá del bien y del mal. En su momento fueron migrantes del tren, pero se quedaron varados aquí, atrapados por la droga. Viven de la comida que les llevan a regalar. Fue difícil la espera aquí, porque no nos sentíamos seguros. Porque en todo momento fuimos vigilados por halcones al servicio del crimen. Y seguro les incomodó nuestra presencia. A las 10 de la noche puntual reapareció la bestia. Teníamos prisa por seguir, por salir de este purgatorio. Pero el tren iba demasiado rápido. Y regresamos a la banqueta para volver a esperar. En este momento pensé que esta ruta no estaba tan fácil ni segura como se decía. Después de la medianoche, todos se fueron a dormir y el ambiente se relajó un poco. Pues ni una ruta es fácil, pero así es como dice uno, pero no es fácil en ningún lado. En Guadalajara, el negro se unió a nuestro grupo. Me dijo que ha llegado varias veces a Estados Unidos. Siempre montado en la bestia. Pues me ha ido bien, pero pues uno siempre se porta mal. ¿Por qué? Ah, por los malos vicios que uno siente siempre agarrándonos. Por eso que siempre fracasa. El cansancio nos venció y también nos quedamos dormidos. La única que no durmió fue esta joven. Me hubiera gustado saber de ella, pero ni siquiera podía hablar. Amanecimos aquí y no salió ningún tren. Llevábamos 27 horas y no habíamos avanzado ni un metro. Y nos tomó la decisión que camináramos hasta Zapopan. Porque nos habían dicho que ahí el tren baja la velocidad. Todos comprendimos que sería peligroso pasar un día más en aquel purgatorio y nos fuimos. Y con nosotros el negro, cargando con su pasado. Este hombre que le reclamó al negro ser de la mara salvatrucha. Dijo que un grupo de cholos estaba asaltando en el tren que va a Mazatlán. Y precisamente era el tren que tendríamos que tomar. Caminamos dos horas y llegamos hasta donde calculamos que el tren bajaría la velocidad. Al reducir la velocidad de la máquina para que los vagones hagan la vez, va a mermar la velocidad y ahí lo vamos a poder. A la una de la tarde, se apareció la bestia. Comenzamos a trepar. Edgardo tropezó. Con ayuda de José, su paisano del Salvador, María fue la última en subir. Después de una espera de 32 horas, estábamos de vuelta montados en el lomo de la bestia. Rumba a nuestro siguiente destino. Hermosillo, Sonora. Con nuestro nuevo compañero, el negro. Después de una desesperante espera de 32 horas, logramos salir de Guadalajara con destino a Hermosillo, Sonora. Durante la corretiza, la bestia, Edgardo de Guatemala tropezó. Y María del Salvador fue la última en subir. Un par de kilómetros adelante, la bestia se detuvo. Yo me caí ahorita y se siente feo. ¿Es la primera vez? No, ya me caí dos veces. Cuando iba de Huehuetoca a Celaya. Sí, a mí me da miedo. Yo creo que a cualquiera. La bestia avanzó por la región tequilera de Jalisco. Como el negro, todos nos bajamos a las plataformas de los porgones, porque aquí nos podíamos cubrir de los fuertes rayos del sol. Se detuvo un par de veces más. Estábamos intranquilos por lo que nos habían dicho de los cholos que se suban a saltar en este tramo, cuando de repente apareció el pelón. Es México. En Los Ángeles, California, se integró a Barrio 18, una de las pandillas de cholos más poderosas en los Estados Unidos. El pelón asegura que ya no vende droga. Dice que ahora su vida es el tren. El encuentro entre el pelón y el negro no fue nada agradable. Pudo haber terminado mal, porque ambos pertenecen a pandillas enemigas, y sus tatuajes, conocidos como rayas o placazos, delatan el origen de cada uno. Atravesamos la Sierra Madre Occidental. Los paisajes son impresionantes. Pasamos por varios puentes, donde parece que la bestia va suspendida. También cruzamos más de 20 túneles. Algunos de hasta un kilómetro de largo. En la noche pasamos por Tepic, Nayarit. Al día siguiente, temprano, llegamos a Mazatlán, Sinaloa. En la tarde, Culiacán. Y un día después, en la madrugada, estábamos en sufragio, Sinaloa. Por la mañana, los migrantes se fueron a bañar al río, y de regreso cortaron mangos para desayunar. Después de las tres de la tarde, apareció este sujeto, que se presentó como pollero. Dijo que cobraba 3,500 dólares por cruzar a Estados Unidos. Mil dólares por adelantado, según él, para pagar a la mafia que controla la frontera. María se emocionó con todo lo que dijo el sujeto. Hizo una llamada a Estados Unidos, y aceptaron el trato. Ella ya estaba muy cansada, e Inés ya no quería exponerle a los peligros del tren. Pero Nika aseguró que el sujeto no era pollero. Es que él le habla cosas que no... Que ningún pollero lo habla públicamente, pues. Es decir, que él va a pagarle a la mafia tanto. Que él trae tanta gente atrás. TJ o 26 por llevarse el tren. No, eh. Es un estapanoso. Sí. Los tres salvadoreños se fueron con el supuesto pollero. Aquí terminó su viaje en el tren. Habían recorrido 2,500 kilómetros montados en La Bestia. Les faltaban mil hasta la frontera. Y ya no siguieron. A las 9 de la noche salimos de sufragio Romba en Palme, Sonora. A donde llegamos a las 8 de la mañana del día siguiente. Encontramos a los jóvenes hondureños que se habían separado en Guadalajara. Nos platicaron que fueron asaltados por los cholos en Mazatlán, Sinaloa. Nadaban con un machete y camiseándose como si anduvieran pistolas. En Empalme la temperatura fue de 42 grados centígrados. El calor era sofocante aún en la sombra. Estuvimos 19 horas varados. El tren Hermosillo-Sonora salió de madrugada. ¡Vámonos, vámonos! ¡De una, loco! ¡Vámonos! Ideal, estoy diciendo, madre. Ya íbamos en camino a la antesala del infierno. El infierno de las temperaturas extremas. El infierno de la droga. El destino de estos jóvenes borreros. Estamos cansados y con hambre. En ocho días hemos recorrido a mil novecientos kilómetros de la ruta del infierno. 80 horas trepados en la bestia. Estamos listos para iniciar la última etapa. La más difícil. Al amanecer pasamos por Benjamín Gil. Mientras la bestia seguía avanzando, el paisaje se hacía más rápido. Y el calor era más intenso. Al llegar a Caburca, los jóvenes hondureños se entusiasmaron. Por fin habían llegado a su destino. Los Caburca. Aquí fue cuando uno de ellos me reveló a que venían a Caburca. A ver, aquí ponemos la mochila de marihuana. ¿De burro? De burro, de burrero. Ni le pagan. Pero muchas veces ni le pagan a uno. Pero con tal de cruzar al otro lado fue el que... Corta. Para esto salieron de Honduras y cruzaron México trepados en la bestia. Una mochila con droga en la espalda es su pasaporte para cruzar a Estados Unidos. Y aquí van. A buscar el sueño americano. A todos los mojados que salimos de Honduras Por necesidad que cruzamos la frontera y lo vienen a arrestar Que usamos la mochila Va a poder cruzar Guau, que mal Y de la cárcel del norte Yo me quiero juzgar Porque mi muro de monta Me dejan fumar Una cosa así les digo A todos mis carnales Los gringos los... Yo les deseo suerte a todos los que se bajaron ahorita del tren Pues ellos se van a quedar en Caburca Van a tratar de llegar a Estados Unidos por acá Seguimos avanzando El negro se bajó a un puerto peñasco Quería descansar unos días antes de cruzar el infernal desierto de Altar ¡Cura viejo! ¡Suerte loco! El Nika, este joven honduriño y nosotros seguimos adelante Nos bajamos a las plataformas para protegernos del inclemente sol Arriba podríamos sufrir un golpe de calor y caer del tren Pero hasta en las plataformas el calor es insoportable Y el Nika se iba quejando de un fuerte dolor estomacal Cruzamos el desierto durante el día Lo que no se debe hacer Casi a la medianoche llegamos a Mexicali El destino final de la ruta del infierno Este último tramo por el desierto fue de 24 horas seguidas Sin bajarnos de la bestia Una salvajada Yo no sé con este clima Cómo aguantan lo caliente de la lámina de los flores A ver el señor este cómo llegó Entonces todo se junta pues de que el calor, falta de agua suficiente y alimentación pues van para abajo Después de 40 días el Nika volvió a comer un plato de comida caliente Dice que va a descansar unos días para reponerse Porque viene otro difícil reto De ahí tener fuerza pues Para poder cruzar para el otro lado Esa es la ruta del infierno La que hasta hace un par de años los migrantes centroamericanos se negaban a tomar Porque es un verdadero viacrucis La inseguridad en la ruta corta los está obligando a usarla para enfrentar 1.600 kilómetros más de hambre, frío, calor, agotamiento Y los asaltos que ya se comienzan a registrar Es el otro recorrido de la bestia 2.600 kilómetros desde Lechería hasta Mexicali 106 horas montados en la bestia Las autoridades mexicanas han realizado operativos para evitar que los migrantes centroamericanos se sigan subiendo al tren Pero lo cierto es que nada los detiene ¿Santos? Gracias Saúl y gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Los Reporteros Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!